Ha comenzado el partido, Mr. Satán le pega al marco en distancia, pero no pasa nada. No pasa nada con el tiro de Mr. Satán en la partería, no pasa nada, sí, sí, señores. El marco está cero a cero recién comenzó esto, saludamos al equipo de unidositario, y a todo el mundo, y a su presidente también que está ahí, ah, un buen día, presidente, ahí Camila, enfoca al presidente, por favor. Ahí está. No, no se pasen la pelota, por favor, que ya me tiene hecho unidad con eso. No se sigan pasando la pelota, por favor. No te muevas. Perfecto, muchas gracias. Se ve súper bien, se ve súper espectacular desde aquí. Por fin estoy arriba, por fin se me ha respetado la liga, y se me ha puesto una camina como corresponde. No tendremos más problemas con el Leinman, no tendremos más problemas con el Leinman, de aquí se ve súper bien. Buenos días, Camila, buenos días, fútbol. 9.45 empezó el partido, 15 minutos más pasados de que se suponía, 9.45. La pelota la trae por acá quien es Cheverry, tocando rápidamente para el Profe. El Profe va a tocar mitad de la cancha, camina con la de cuero. El cuarto para las 10 empezó este partido, recordemos. El Profe tocando para Anibaldo Rubio, este para Juanito Ortiz. Atención con esto, que se viene atacando el equipo universitario, intentando nuevamente aquí en el equipo de Cruz Azul, lo hace la siguiente forma para empezar con algo. En portería... En portería con el número 1, Rojas, González con el 5, Bergana con el 6, Ceballos con el 2, pero no hiciste Ceballos. Tuvimos Ernesto con el 15, Valdés con el 10, Sura con el 12, Santoro con el 16, Reyes con el 2, De la Fuente con el 3, Rebolledo con el 13 y San Martín con el 2. Esa es la formación del equipo de Cruz Azul. El equipo rival se llama... Atención, universitario, Cogiro, que lleva la pelota con el número 11, Ortiz con el número 1, Rojas con el 10, luego viene Troncoso con el 11, Frey con el 8, José con el 7, Mario con el 5, Juan Carlos, Rodrigo Rubio con el 13 y el 10 ese. Te dijimos ya, atención, Mario. Mario Sánchez. ¿Tú no quieres dar quiero un favor universitario? Me está afectándose la mente, turno. No lo escucho, la verdad, le vete. ¡Pinto! Me confío en el quiero universitario, Pinto, ¿le ha venido? La pelota atrás y por acá, quiere ser el número 7 arriba, jugando con la pelota lentamente y al fondo el equipo de Cruz Azul. Quiero pagando y al frente Vergara. Vergara ha seguido por la pelota, no me gusta que yo. Ángel, 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 ángel. Sube, 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 sube. Mano, sube, sube. Pinto, Pinto es el arquero. Me gusta portería y Pinto es el portero para anotarlo inmediatamente acá en las estadísticas. Pinto, entonces, es el portero de Buri Mancita. No hay que ponerse mucho, está muy estable esto. La pelota la saca para acá el equipo de Cruz Azul. Estamos como en la misma altura de la galería. Más o menos. Sector, te invito a la cancha. Allá aparece San Martín. Marca para acá el profe. El profe Manu. Pinto. A sacar la pelota, Pinto. Se ve súper bien, ¿eh? Agradeciendo a la liga y especialmente a Felipe el poder contar con este techito. Con esta corrida de transmisiones. La pelota ahora viene por el sector del medio. Se va a cuenta que una mujer está dirigiendo. Agradecemos a la liga también por aquí. Yesenia. Se llama... Yesenia está con sus colaboradores en ambos lados. Allá al fondo aparece seguramente Rubio, que está con el 22. Sacando la pelota en el fondo. Acá aparece el número 13 ahora. Ese es Rubio. El Rubio está con el 13. Confirmamos. 13 con el Rubio. Sexto del medio. Allá aparece el 10. Mario. Viene Mario. A ese le dicen el Pelé. Ese es el que le dicen el Pelé, tengo entendido. El Pelé con el profe. El profe que tiene que estar con la educación física y con todos los jugadores a punto. Sexto del medio. Atención con esto. Cuidado con esto. Roja directa. Ahí se ven los partidos. Saca la pelota nuevamente en defensa el equipo de universitario. Está correteando ahí al frente el número 15. Mario. Sexto del medio. Cristian viene con la pelota ahora. Así que por acá el 10. Mario. Mario Sancho seguramente. Atención con Cogiro. Cogiro se viene con la pelota ahora. Cogiro se va con la pelota. Estoy muy contento con esta iniciativa de Felipe. Cogiro viene con la pelota arriba. Claudio. Cuidado. Puede ser Cogiro y el gol. Cogiro y el gol. Gol. El de universitario. Aparece Cogiro con pelota dominada. Cuando recién se confía en los cinco minutos aproximadamente en toda el área. Le pega por bajo. Universitario. Uno. Cruce azul cero. Lo hizo Cogiro. El gol. El gol. La pelota va bien es por el medio. A un corto para las 10 empezó el partido. Bueno, ahora sí va a empezarlo. En cinco minutos, precisamente, vemos el reloj y no nos equivocamos. En 15 minutos el gol. 15 minutos empezó el partido para las 10. Van cinco minutos el partido, quiero decir. Atención con el número 11 arriba. Y está Cogiro nuevamente. Fuera de juego. Venía Cogiro pero estaba fuera de juego. El centro viene ahí en el número 11. Troncoso. Troncoso. Pocó la pelota para Cogiro y Cogiro entraba al área. Pero ya está en forma prohibida. Miren, se puede sentar en acá. Miren, se puede sentar. Me va, se puede sentar. Atención con esto ahora. Está luchando el equipo de Cruz Azul. Ahí al fondo corre en dos ahora. Ese es San Martín. Viene saliendo nuevamente aquí. Sextor del medio. Manu. Mister Satan. Se va Mister Satan con la pelota. O Beseyú. Se ve si va Mister Satan. Yo creo que se ve si va a Meseyú. Como con 30 y los más, a Beseyú. Abre, abre, Manu. Sube, sube, Manu. El Pepe en distancia. Número 7. Pepe 4 el apellido. ¿Qué sabe? Atención con esto ahora. Ese está comentando los partidos. No nos relata. Relata. Ya estamos aquí en la Liga. La Reina. Aquí está el Liga Niño. Ahí en el medio, ¿no? Jugando seguramente. Carpil. Es el Dío, ¿no, Camilo? Sigue con la pelota arriba. ¿Querés? Valdés. José Pepe Valdés. Universitario. El favorito a ganar el campeonato de invierno. Junto a Mapuches. Ya se enfrentaron ya. Y en la Supercopa ganó Universitario. Ese es el partido más lindo de su día, señores. Pasaron 10 años para que alguien le quitara la opción de título de campeón. Y fue Universitario. Estamos en compañía con el amigo del turno. Bueno, se me hace mucho a los muchachos que hicieron la música de... Te tengo un minuto. Atención con esto. Atención con el 3 arriba. Ese era Rebollido. La tiene por allá el número 15 ahora. Ernesto. Ernesto. Arriba el 8. Se esturde el medio. Fuera esa pelota. No está en la cancha. Ahí está el mercador. Universitario 1. Cruzo azul 0. Atrás, profe. Profe atrás suyo. Se esturde el medio. La niña empujó. No sé qué hizo. Se estuvo desmayando, parece. Le falta fuerte sal. Por acá existe el 2 ahora. Me respiro San Martín. Estamos por la Liga La Reina. Punto CL. Arriba el pelotazo. Salió Marrejer por allá Rubio. Qué camioneta tiene Rubio. Qué camioneta tiene Rubio. Una petrolera espectacular. Ahora que se va el córner. ¿No? Qué camioneta tiene Rubio. Ahorró harto en el fútbol para comprarse ese cacharro. Atención por el coste de izquierdo. Vemos ahí el número del jugador. El 2. San Martín frente a la pelota ahora. Me dejó el doctor Coy que por favor lo pusiéramos acá porque el sol le iba a molestar. Pelota muy abierta, muy mal servió el córner. Y aprovecha esta nuevamente el equipo de la Universitario. Cogido que queda corto. La pelota la viene por el coste de izquierdo. En el partido de fondo. Recordemos. Que tenemos. A los de Italia. Cogido. Era buena para Mr. Satán. Era buena para Mr. Yu. Universitario. Cogido. A sacar la pelota nuevamente. Queda ahora el número 4. En defensa Zura. Es el 14. Elías Zura. Está jugando con el 14 en el Dordal. El Pepe. Ha corretido el 8 arriba. Vamos vamos Tronco. Se va a cogir. Se va a cogir. Atención. Se estuvo derecho. Ha hecho la magia para tirar. Ahí está colocado el 10. Valdés. Valdés va a tirar. Marco. Ahora le pegó. El Arquero sacó la pelota. Espectacular. Con mano derecha. Era el gol. Era el gol. Amables espectadores. Amables espectadores. Digo. Cogido está al otro lado. Está lesionado un hombre en la línea de fondo. En la línea del arco. En el equipo. Es el Arquero que ya se pone en sí. Y el partido vuelve. Acá más atención al tiranero de Quina por el costado siniestro. Acá más atención al tiranero de Quina por el costado 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 de Quina por el costado. Cuidado que molesta y hostiga al equipo de universitario. Le cuesta salir un poco pareciera. Hay una falta ahora el delantero. Cayó el número 11. La respuesta la va a sacar. Claro. ¿Quién se muestra? ¿Quién se abre? Es la pregunta del millón. Vamos a ver Juanito Ortiz. Joquiro lo está jugando en este instante. Con el 3 se está jugando Juanito Ortiz. Joquiro. La momia. O Joquiro. Lo emocionismo es la momia en el relato deportivo. Atención con esto. Coquiro busca el centro. Casi la domina Coquiro. La pelota lo va sacando por acá el Brosey. Del cara. A corretear González. Se viene González. Abre la cancha González. Saca la pelota tranquilamente. ¿Quién? Carlos ahí. El espacio va para Beseyú o Mr. Satán. Camiseta número 11. Se va Mr. Satán con la pelota. Atención con Mr. Satán. Saca el centro. Y aparece el profesional. Le pega el marco. Y la bola que se va afuera. La bola que no está en la cancha. No está en el terreno. Juan. Atención sector del medio. Están 1 a 0 ganando el equipo de la Universitario. Está estudiante, Universitario. Conservan el nombre de los académicos en la liga. Cuidado con la pelota arriba. Juguetea Valdés. Coquiro Valdés. Atención con esto. Que bueno Coquiro. Está para el gol. En el que va la suelta. No, la controla inmediatamente bien. El arquero Rojas. Ahí se vio el arquero. Carlos Rojas. Carlos Reyes. Está Ibarriano Cueca. La pelota viene en el medio. A defender la parchea del Tata Colores. No te salte en medio, Juanca. La pelota. Cuidado. Y se va con la pelota. El ocho arriba. Se va el Tata. Le pega el marco. Y nos sirve aquí. Sí, 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 señores. Julio Frey. El hombre que tiene la opción de avanzar con la pelotinha. Julio Frey. Lo conocemos a Frey. Sabemos quién es. La pelota. Viene el saque de costado. A Corrutión Proya San Martín. La tiene Mario. Se va con la pelota. El subo, Mario. Rojas. El florito arriba. Y el portero. Mario, ¿cuánto es? Diez, perdón. Soto. Gracias. O sea, el diez. Siste Carvajal. Carvajal. ¿Y quién es Soto? Soto. El que está en la derecha. Ya, Carvajal entonces diez. El diez. Ya. Y el ocho es Frey. Mario Soto. Es que me lo hicieron por el puro nombre nomás de pila. Mario Soto con el cinco. Ahí está. Muchas gracias. Ahí los tengo completos. A los de Nublesita. Están todos completos ya. Identificados los tenemos. Atención con esto. Atención con esto ahora. Se va con la pelota San Martín. Lesionado ahí el hombre de Club Azul. Se va colocando San Martín. Pasó la pelota sin peda ni gloria por todos lados y no pasó nada. Pasó la pelota sin peda ni gloria, señores. Se viene el tiro libre. Se va colocando. Fue esta la pelota. San Martín el dos. Atención con San Martín. Arras de piso. La pelota va tocado en el medio. Y ahora se reduce el contraataque. Con giro. Acompaña el diez. Caracal. Baisayu. El número doce. Baisayu solo. Mite el saltar. Mite el saltar para el gol. Le pegó un enganche. Qué lindo. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Está brazo. ¡No, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol de Mister Satán! ¡Se va con la pelota dominada! ¡Ya se le engancha el arquero! ¡Se las cuenta para el otro lado! ¡Va por dentro! ¡Va por fuera! ¡Y lo vemos! ¡Se saca el central! ¡A los Carlos Caselli años 73-74! ¡Golazo de Mister Satán! ¡Golazo de Viseyú! ¡En el minuto de juego! ¡Ya te lo digo! ¡Mister Satán! ¡Dos a cero el marcador! ¡Dos a cero el goleador aparece! ¡Estamos al día! ¡19! ¡Allá está! ¡El más bueno para el deseo! ¡El profe! ¡Un saludo para el profe! ¡Súper humilde el profe! ¡Pero muy bueno para el deseo! ¡Es un hombre maravilloso el profe! ¡Un hombre muy humano! ¡Saludos en la distancia para el Manu! ¡El profe que tiene que ver todos los... ...las series! ¡Los calentamientos! ¡En la liga! ¡Ahora viene un divirucho! ¡Atención! Cruz Azul que busca algún descuento ¡Cuidado con esta pelota! ¡Cuidado! Pinto se enreda de momento ¡Taca la pelota! ¡Rubio! ¡Nibaldo! Me parece que universitarios juegan diamantes con dos de amigos parece Tengo entendido ¡Gran partido ese! ¡Atención! ¡Cuidado con esto! ¡Atención! ¡Atención! ¡Voamos con esto! ¡Venemos todo indicado! ¡Y se viene el tercero! ¡Jarbajal! ¡El furtero! ¡El furtero! ¡El furtero aquí es González! ¡Se está un retelmedio! a corretear nuevamente el central, cuidado con la calle se va el piloto, se va el piloto apareció bien, tiene el 13 en defensa, Rubio viene en la defensa, el 12 sacando la pelota de castigo, Sura arriba el ciclo Mamut sacó la pelota arriba la tiene Cruz Azul comete de falta el hombre de universitario Julio, Julio una pelota de gol mirante ya se va con los 4 después de la pelota la ola que se va elevada, no pasó nada con Azquecho lamentablemente, se va el terreno la pelota va a sacar la pelota el portero acá corretear el número 15 Trucoso era, se lo paga como viste, Satán sigue, viste, Satán Satán se mete a la área juguetilla con la pelota bonita, bonita, bonita ay, pero hizo lo peor ese toque a la cara como que le da vergüenza lo que pasó es decir, lleva las pelotas por el costeo izquierdo no sacó el centro porque prácticamente regaló el balón aquí la pelota la va sacando nuevamente el equipo ¿de quién? Cogiro que marcaba arriba Mita Satán que marca también a la marca sale el 8 Julio ya tiene el 2 San Martín San Martín el fútbol solamente es de un equipo va sacando por acá el número 10 me refiero a José Valdés va sacando la pelota la toma para acá el número 3 arriba y ese ese rebullido bien rebullido Pinto con plena seguridad tomando el balón Pinto estos batidos son relativamente cortos duran 35 nomás por lado y el otro dura 30 minutos atención sector del invitado de la cancha ahora con el tortista con el número 3 en el dorsal por acá siguen 8 ahora atención ¿con quién? Julio Julio quiere más quiere más goles el número 5 arriba jugó que rato Soto Mario Fre Fre tocando ya rápidamente ¿para quién? Vivaldo inconfundible el 12 atención bueno lo que es con el número 12 igual no está jugando con el 12 la pelota la mitad para la cancha Juan Carlos se viene con la pelota ahora ¿qué es lo que hace? sigue Juan Carlos pero es cuestión izquierda me caigo me caigo hasta suscriptora Sura arriba el equipo se cae el cinto arriba Manu más arriba más arriba tronco el tronco va con la pelota arriba tronco troncal Mitea Satán va corriendo con el coste de izquierdo Mitea Sercal se acerca al área le va a pegar con derecha juguetilla con ella vienen bicicletas van quiere pasar Mitea Satán ahora no tendrían el espacio busca busca para quien combinar allá va el número 10 tengo atendido ¿no? Carvajal centro arriba el despeje el arquero la suelta y por suerte ahí está el número 5 para sacar la pelota Juan González San Martín San Martín González San Martín Manu por acá viene el número 8 Julio Frey Mitea Satán mira que buena esta el número 10 ahora Carvajal arriba Frey gracias dice el portero ahí se viene el portero se repiten algunos números que juega para para quien ahora Satán Taquito a los brasileños muy bien lo que hizo Villa Satán con el taquito este es para el número 11 este es que no pudo la pelota la viene por la cancha casi que central son tres los que quieren atacar se va con la pelota arriba Rebollido el número 13 Rebollido tocando para quien ahora atención con esto con Reyes bien Manu ahora viene el tronco el número 8 tronco Carvajal Carvajal Juanito Ortiz está jugando marcador arriba del centro cuidado con esa pelota como molesta como estira el número 5 Mario Soto igual que el internacional Juanito Ortiz va la marca Juan Ortiz cuidado no me toquen Ortiz donde manda capitán manda marinero ahí se va con Ortiz el capo de los capos atención con esto no hoy día ojalá estamos esperando que el resto de la mesada el papá se ha portado mal hoy día cuidado con esta pelota no si me llamó a las 8 de la mañana así que no lo pelemos por favor a las 8 me llamó tan temprano me están llamando llega Juanito Ortiz oiga oiga voy al banco a esa hora en la mañana temprano está postulando va a ser presidente en el 2014 ya fue ya atención con esto él es el capitán no quería la jineta se la entregaron después se la pasaron a Joquiro si no ayuda a los centrales él tiene que ir a marcar el número 13 que está jugando delantero pero es imposible atención con esto Joquiro no fue del 8 y ahora se produce el contraataque del equipo de Cruz Azul el equipo donde jugó el negro Pinto y Alberto Quintano atención con aquí ahora el Morte hacia arriba Rebolledo Rebolledo no sé si Mora está jugando también por ese equipo no Cruz Azul hay que jugar la U porque los Pumas están jugando el Castillo Cami media hora de partido 30 minutos menos 5 para el término o más 5 se dice no menos todos los tiroleros de esquina de Cruz Azul han sido malacatosos acá se viene Rubio Mr. Satán se viene Mr. Satán le va a pegar le pegó no le pega todavía abrió la cancha la idea no era mala de Carvajal se está revisando la cancha ahora va el contragolpe el 8 no pero Claudia me dijo que si el partido a las 2 algún día terminamos ella viene a buscar que hurra el 10 arriba ahí se va el 10 reitero señores y señores Carvajal giro un defensa la deja en el área que terrible aquello quien la despeja quien la saca porque contamos todos Ernesto León sacó la pelota jugando los últimos instantes de este gran partido cuidado está por el gol el Pindinga está por el gol está por el gol está por el descuento Pinto le salió la chua fuera fue importante el aporte de Pinto porque cerró el paso y ahí lo puso nervioso el delantero y este tuvo que sacar la pelota me refiero a Ribolledo que no pudo conquistar Pinto muy bien muy bien la chique salió 1-2 o te achico la jugada o se la levantaba el portero ha terminado en el primer tiempo lo está ganando por la cuenta 2-0 universitario ya volvemos pero por qué no me dijiste ahí empezó el partido muchas gracias muy amable por qué no me dijiste que había cambio no no hay cambio JJ ah ya pensé que había cambio entonces con 10-25 empezó el partido si exactamente por favor a los amigos de las canchas más rápido los cambios hay cambio avanza nuevamente quien Benito Ribolledo es imposible pasar entre tantas piernas saque la pelota por acá número 12 me refiero al jugador Ribolledo Benito Ribolledo el otro es Soto Pequino por acá número 5 ¿no es Soto? viene el pelotazo arriba la va a sacar el Tata Colores también tiene el 10 a ver hay que darse cuenta que la camiseta no se repite en algunos números porque esta no es la camiseta original del equipo de quién de Mite Satán por ejemplo la está cogido voy a irritar el tercero le pegó al mar con un cañonazo espectacular un fusilazo abstenció con esto se viene por acá el número 10 al retiro Valdés ahora la tiene por acá Ribolledo Ribolledo Azuramaide le saca la pelota el por tiro para sacarla de cuero allá al frente viene Espree quien acompaña en la jugada tronco sector del medio tronco el pelé cuidado con esto que buena para Cogiro Cogiro enfrente al área rival a ver que es lo que hace le corta la pelota Cogiro el pase de atrás está adelantado está adelantado ese hombre obviamente está fuera de juego no firme aquello a las 10.25 dije que había empezado el partido 10.24 más o menos 24 34 44 54 a las 11 de la mañana terminaría el partido más o menos más o menos atención que esto ahora se va para acá San Martín enfrenta el equipo rival San Martín allá al frente corretía que es el número 5 González González Pato Vergara se viene Pato Vergara Maldés pierna zurda hay un cabezazo la pelota la saca aquí ahora Cogiro hay la vuelta de Cogiro allá se viene Spree listo Satán Juanito Ortita jugando marcador de punta del 2 su presencia la que vale la importante su presencia nomás ¿quién quedó en la banca? Mario Soto juta que pena Mario Soto quedó en la banca ¿y el qué ha hecho por él? el Pelé llegó tarde el Pelé parece Mario Soto es primo hermano de gran jugador de Cobreloa y Magallanes y de Unión Española Mario Soto se va el gol 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 Víter Satán gol Víter Satán déjalo un golcito Juanito Ortiz por último ¿cómo así todos los goles tú nomás viejo cabrón qué golazo apareció Víter Satán y la metió adentro Víter Satán ¡came, came, came, ja! qué golazo sí, vos sí, vos sí, vos Vegetta ¿qué dice? no lo puse sí, vos Juanito Ortiz la figura del partido la figura del partido Juanito Ortiz tu fase está atrasada en 50 mil pesos hay que tomar las cosas con humo ¿para qué enojarse? si todos somos una familia en el fútbol Cocos Pelú atención con esto ahora sector del medio estos están unos Cocos Pelú muy ricos que vienen ahí de Santo Domingo la media me dijo muchos Cocos Pelú atención con esto ahora ataque la defensa la comida le dio un taque de risas por el Cocos Pelú no te ajustes con mi Cocos Pelambia sector del medio ¿cómo se llama esa la... ¿Malecón? la que canta en Cocos Pelú ¿cucos Pelambia? ¿la Malecón o no? Malecón atención con esto hagamos un resumo por favor corremos eso allá al frente hay una ambulancia un niño se quebró las piernas parece y ahora tiene que poner mano de tijera sector del medio allá lleva la ambulancia que no es normal ahí viene el número 10 el chamaco Juan Ortiz se vino a jugar acá al lado de nosotros ahí la pelota la saca el gringo el gringo tocando para el animal de Rubio yo le digo a Rubio que la mejor camiseta en su vida que vistió fue la del lado italiano este animal de Rubio jugó con su nino bueno aquí jugó todos jugando con su nino atención con esto el número 10 atención yo centro va se le acabó la cancha lamentablemente yo me acuerdo un gol que hizo Nivaldo Rubio como de imitar la cancha ahí sale que de costado ese hombre está adelantado no aquí no existe José Atención con esto ahora mitra satán se viene nuevamente el número 10 Ortiz allá se va el internacional Juan Ortiz el internacional Juan Ortiz que no quiso es el Real Madrid porque se enamoró de su equipo universitario le ofrecieron 20 millones de euros al año me dijo yo amo universitario y me quedo acá aunque habría firmado por universitario y me habría pagado la prima por último la pelota viene por altura Juan Ortiz jugador completo jugó en Choclovaquia Alemania Rusia jugó en El Salvador y Nicaragua y en Colombia ahí jodió en Colombia jugó en el Atlético Nacional de Medellín en el año 95 y ahora se vino a Chile a radicar Nacional de Medellín acá hay tiro libre que corresponde entonces al equipo de universitario techo de menos universitario junto a camisetas verdaderas esta cualquier camiseta no me gusta me gusta la la salmón la que representa el equipo universitario lamentablemente se tuvo que cambiar camisetas no entiendo por qué no trajeron camisetas las originales las salmones no no ah si ah los tocaba con negra y el equipo es blanco bueno ahora tiro libre que corresponde nuevamente al cual universitario se vienen rubios para pegarle de allí Nibaldo Nibaldo y el pase sensacional viste satán y gol no fuera de juego pero qué manera de colocar pelotazo Nibaldo Rubio la gente acá todavía está durmiendo no se ve no se ve gente yo me tiramos acá al lado lo lanzaríamos a las nueve medio grande no más ahí se va Ortiz y Juanito Cogiro enfrenta Cogiro al portero nada que ver no lo puede enfrentar imposible que ellos reboten a alguien la pelota va y viene va sacando nuevamente el equipo de Cruz Azul en defensa quien se viene Cocinilla ahí va el mejor de la cancha Ortiz el fenómeno Ortiz el hombre que le puso razón social en el partido Rubio pierde la zurda aprueba el marco y ahora que nos trae la cancha se pierde ya volvemos la semana pasada tengo entendido no se jugó producto de las lluvias periado tiene razón mi hija mi hija si ella dijo que es periado ella se rió yo no sé por qué atención con esto se le acaba la cancha el número 2 quedó pagando el lateral se viene el palto va sacando la pelota la bola que no está en la cancha se pierde quien se cae de costado al saque lateral ahí va a sacar la pelota el fenómeno Ortiz el fenómeno Ortiz el bachino infernal saca la pelota Ortiz se equivocó con defensa atención la bola que va a estar en el terreno se pierde es el número 5 ahora González Ortólogo es de los lentos ¿no? Ortólogo de los dientes Ortólogo ah no es dentista atención con esto se va el Pelé el Pelé busca marcarse el costeo de izquierdo el arquero salió a pagar Luciérnaga el arco está aguernecido pero muy bien el central ahí para ayudarle el arquero está devolviéndose al arco Mite Sata le va a pegar se acomoda el pase de atrás Pelé no llega se le escapa la pelota va atrás viene el gol el pase de atrás Mite Sata estamos al gol golazo gol de Mite Sata entre Pelé y Sata hicieron lo que quisieron con el cuadro de Cruz Azul yo pagué por acá Mite Sata ya hace 3 goles en el partido la figura se va al Barcelona se va al Barcelona de Messi a reemplazar a Messi nada menos Mite Sata se los mandó gran jugada de Pelé comite Sata y Sata marcando Sata entonces el gol 4 a 0 no vamos turno perdón turno más respeto más respeto más respeto más respeto más respeto hombre 2 de Mite Sata 1 de 17 y me falta el otro 2 de Mite Sata 1 de 17 y me falta un gol arriba usted de Cruz Azul gran partido de acá se ve muy bien el encuentro con el HD y estamos transmitiendo para todo Chile y Latino América ahora viene por acá quien es el 10 intentando jugar con la pelota Kravajal si pero lo que pasa es que el otro 10 está esta colorea se repite los números Valdés quien es tuve usted Jaime Rogel Rogel roger 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 vamos a ver con qué número ingresó ya ha salido el número 6 de gran actuación hoy día el 16 la escalerita la escalerita el 16 el 16 el 16 el 16 cuando están Satan viene por el gol Cojiro está solo Cojiro Cojiro y el gol Cojiro y el gol Cojiro y el gol el arquero sacó la pelota la tiene segunda instancia el arquero sacó la pelota la tiene segunda instancia Italo ahí entró Italo ya de la partida lo que más me gustó fue la cabina era muy desagradable transmitir partido que la gente se cruzara la pelota la saca Juanito hay corretida Carvajal Juanito saca la pelota ahora por este lado se va la internacional Juanito que sí que no se va Juanito Juanito viene y su matranza la matranza de Juanito ahí viene quien es Michael Satán Cojiro Pele por la izquierda por el medio viene quien es Frey por el costado izquierdo va Cojiro Pele que se cruza Pele que la gana Pele que la gana Pele que va a sacar el centro y le pegó y pegó en el palo cuidado la pelota la va sacando por acá el siguiente obra atención sector del medio por acá prosigue atacando nuevamente el equipo el 6 sector del medio el martes va a haber lluvia ya se acabó el rico sol ya se acabó lo lindo el martes ya empezaría la lluvia y no va a parar que está hasta septiembre González allá corre Rebollevo para el descuento quien Juanito Ortiz marca el internacional Juanito Ortiz sigue con la pelota Demetrius el pase va para González González Mitter en defensa recibe por allá González nuevamente a ver que lo que inventa González se le acaba la cancha centro pasado San Martín que la tiene ya se vienen italianos en el partido de fondo italianos con estudiantes sería un lindo partido qué pasó dijo el referí imprescindible la camina le tiene en medio de la altura va el número 10 amortiguación del Pelé se nos viene el Pelé va la pelota Mitter Satán ahora cojero Pelé va por el costeo izquierdo sigue nuevamente Satán Mitter ahora la toma por la calquilla está arriba Carvajal atención con ello Mitter Satán está colocado Lucho cojero free que viene y se le acaba la cancha el majo ¿cómo se llama? ¿el es Carvajal o el majecito? ¿el es Carvajal? ¿cuál es Carvajal? ya ¿y el de acá? Rojas Rojas es el más antiguo es el mayor y Carvajal el otro 10 el que está jugando arriba seguramente ya la llave porque los diamantes se han vestido se viene Juan marca Ortiz sigue con la pelota San Martín atención con aquello estamos al descuento bolazo 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 rebolledo gol bolazo rebolledo se lo levantó el portero y marca ahora el descuento rebolledo para que lo que el sabatero 4-1 el marcador oye ¿qué pasa si un equipo hace más de 10 goles? ah tira la otra se sigue sumando para el otro lado tiene razón yo pensé que tiene hasta el 10 nomás tira portería y la bola que se los va a cualquier lado Rubio siempre hace esa la tenía en el fútbol profesional va a echar el hombre de diamantes el presidente de Alianza va a entrar a jugar en cualquier instante la pelota la viene por el medio salgamos la mitad salgamos la mitad señores sigue por acá el 10 Carvajal Carvajal para Pelé Pelé se va con la pelota acompaña Cojiro Pelé que linda jugada de Pelé solo Cojiro antes el portero muy bien el portero para sacar el experimento andan por ahí andan por ahí equipándose los muchachos de italiano pero que de estudiantes la pelota viene para el 10 y ese es Carvajal Carvajal tocando para Mitesatán Mitesatán que lleva la pelota ahora con y tortícola de cuero tocando para Rojas se va Rojas saca la pelota en defensa la tiene por acá quien ahora sector del medio a retomarla Rojas pide cambio Rojas pide cambio va a salir bueno luego estoy contigo Carvajal acompaña Cojiro Mister Satan Nass atención por acá viene Mister Satan no puede rebollido que la gana se va rebollido pelota que viene por el sector derecho saludo fraternoso a todos los muchachos de las ligas estamos aquí en la liga la reina la ley atención con aquello que se viene el otro descuento no pasa nada hay una falta y hay tiro libre que corresponde al equipo de Cruz Azul se viene Juan González para pegarle en defensa recibe la pelota el equipo de quien ahora cuidado sigue Rojas Carvajal arrastra Cojiro Mister Satan solo contra el mundo para Cojiro ahora Cojiro juega atrás Cojiro solo lo más solo lo más Cojiro Cojiro no le toca muy bien la pelota central no se la tocó no se la sacó sino lo prisionó nada más que aquello lo prisionó lo puso la la pisionó ayer Católica perdió dos puntos de local frente a Antofagata o Antofagata rescató un punto de oro o deja punto la Católica pero con lo colo y la U se aprovechan de aquello la U de Chile ganó ayer a Huachipato y Quique bueno con Hugo González cuidado con aquello y pase atrás Pelé Cojiro está en el área la pelota la va sacando nuevamente es el 10 Carvajal Carvajal que lo puede Chico Simaldone se viene con la pelota ahora sigue Chico Simaldone baja marcando el Pro 7 en defensa José el Pepe marcaba viene saliendo nuevamente en defensa Santoro ahí venía González como parece que González está un poco lesionado continúa con la pelota la bola que va a estar en la cancha se pierde ahí sale ya volvemos al relato lo más importante de este equipo porque es el presidente de este cuadro salió repito rojitas buen partido rojas buen primer tiempo gran segundo tiempo hasta donde jugó y entra el presidente de Alianza el que pasa de las pelotas a todo el mundo universitario atención con esto universitario muchas gracias ahí está entonces el presidente de universitario señor Ramírez Ramírez con quien hablo con el señor Soto señor Soto con quien hablo con el señor Ramírez no sé con quien hablaba al final corre el 3 de la fuente sigue rebullido el portero el portero ya saca la pelota mirando con quien con quien combinar la pelota ahora viene por el sector del medio cojiro taquito de cojiro cojiro japonés si 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 porque no es chino es cojiro la pelota es el de doble de señoridad japonés y chileno atención con quien con carvajal sigue rubio rubio se va Juanito Ortiz de la partida despedido en minutos ha sido un jugadorazo en la cancha ahí está el satán cojiro atención con el presidente de la liga no de club deportivo Ramírez el pase de atrás se ataca el saso y la hora que se cae estamos jugando las últimas instancias este partido rebullido el pepe hay un pito fuera de juego Gisenia es el árbitro de la jornada Gisenia hoy día dirige el partido don Cristian más arriba el inocente cometido la chica Gisenia es porque una dama le respeta mucho a los jugadores no se ha prestado para la polémica el arbitraje los jugadores han colaborado hace un partido tranquilo ha pasado inadvertido el pito en esta oportunidad cuando digo pito me refiero a la jueza o al juez el otro va sacando por acá el cinco González se viene el cuadro de bien digo de cruz azul González sigue González tocó para Rebollido Juanito Rebollido viene abrió la cancha ahora Rebollido despeja muy bien Juanito Artín muy bien el cabezazo Juanito Artín a los Alberto Quintano y pensás que Alberto Quintano jugó aquí en este estadio en esta cancha igual que el Negro Pinto cuando italiano era italiano cuidado solo 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 el presidente casi lo hace Ramírez muy bien el portero ah la chico la pelota porque Ramírez era para el gol era para el gol Ramírez hace el gol tenemos listo el día nuevamente sigue el profe arriba Anibaldo pero presta está bien habilitado presta bien habilitado pero el árbitro del partido no se percata o no se percató el Leinman que se apuró en sancionar sin ver los detalles si eso es lo que pasa el otro partido súper corto medio hora por el lado nomás este es de 25 por el lado atención con esto donde va Pelé la pelota aquí la saca ahora cuidado se viene por acá el 3 arriba Rebolledo el portero fuera esa pelota la cancha la cancha ya perfecto muchas gracias la camina me decía por qué no vino Nube a buscarme aquí hay saque de costado estamos jugando ya los últimos instantes de este glorioso partido pelota que va la portería y la bola que no está en el terreno no se hay nada no se hay nada no vieron como 20 metros para arriba no está cagado Nube atención con esto una Rebolledo 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 se sacó el central de encima ahí se le escapa la pelota justamente cuando tenía que haber tirado eso es lo que le pasa a los futbolistas de repente cuando se le escapa la pelota ya perdieron la opción de pegarle al mar a fin a fin mita satán la pelota latina 90 siempre lo repetimos con con todo el amigo con el universitario y con Mapuche super senior esos son los 3 equipos que lo hemos repetido varias veces Valdés Nivaldo Rubio Nivaldo Rubio se va Nivaldo se va Nivaldo toda categoría todo un profesional en el fútbol chileno arriba el tiro para Mr. Satán era para Pelé Pelé no va a llegar muy largo el pelotazo la pelota que no está en la cancha lo está ganando repito el cuadro de universitario por 4 a 1 por 4 a 1 el marcador se va Nivaldo se va Nivaldo se va Nivaldo a las claritas chiquititas panales yo que no me voy a ir a las claritas chiquititas ¿cierto? gestor rete el medio ahí hay cosas patitas ahí ¿no? en el cajito saca la pelota el portero atención con esto Rubio si viene Rubio se corte el medio a correte el papelucho Valde venía con tubo Carvajal Fri Mr. Satán Mr. Satán Fri Mr. Satán está para el gol Julio comienza Julio no es para Pelé Cristian cuidado con aquello tira portería palo con Chiron Loro Mr. Satán y la pelota que pega en el palo lamentablemente y Ortiz ahí estuvo a punto Juanito oiga Juanito definitivamente Carvajal Juanito está buscado ahí delantero ahora por eso me mercaté se viene nuevamente Mr. Satán se viene Carvajal Nivaldo Rubio que no puede se nos va el partido se nos va el partido 4-1 el marcador ya están terminando todos los partidos puede ser la última que queda Nivaldo Rubio el que le va a pegar a la pelota está ahí por cumplir el minuto 35 del partido ya puede ser la última o algo más puede quedar por allí Nivaldo pierna zurda rebote en alguien no hay notas no hay notas José Rojas se viene por acá nuevamente Nivaldo pelotazo arriba terminó se acabó basta por jugar por ahora lo ha ganado 4-1 el equipo universitario la figura del partido Juan Ortiz Juanito Ortiz la figura del partido que se ponga el día con la vista que se ponga el día con la vista que se ponga rostro que se ponga el día con la vista con la vista Gracias por ver el video.